Bueno, este tema es un tema muy trillado, las mujeres en el rock, pero es un tema muy bonito porque efectivamente hay grandes, grandes damas en el rock. Aquí escogimos a 18, pero en realidad, bueno, podríamos haber elegido muchas más. Yo les quiero empezar este programa leyéndoles un texto que escribí hace como 10 años, que es una letanía a las chavas, para que vean nada más todas las que no entraron. Rock y rucas. Anette, suicídate. A las bobetes, ronets y marbelets, se las mets. A las supremas, las bandelas, las chirelas y las toys, les dices ahí les boys. Ya yo en vais, ahí te vais. Continua Turner, cuidado, esa mujer puede ser tu bisabuelita. Mimi Fariña, arrúllame. Dusty Springfield, sacúdeme el casperío. Lulu, púdrete. Peputa Clark, piérdete. Jackie de Shannon, bórrate. Rocio Durcal, muérete. Julissa, pírate. Angélica María, dulce compañía. Baby Batis, embuchácate otro cacho de mi coracho. Mayita Campos, ruega por mí. Carla Thomas, comunícame tu ardor. Dionne Warwick, barre bien, por favor. Aretha Franklin, tú presta para la orquesta que yo escucho y obedezco. Gladys Knight, reina de los pipsters. Nina Simone, grita por mí. Mama Cass, los hipopótamos flotan en el aire. Grace Slick, ruega por nosotros. Janice Ian, no aprendiste. Janice Joplin, ruega por nosotros. Nico, salta del congelador. Judy Collins, reina de los piratas. Patty LaBelle, ruge maestra. Coco Taylor, eres un trema en don don. Joe Cono, tú aúyale que no hay pedo. Bonnie Bramlett, reina del desierto. Johnny Mitchell, consoladora de los chaqueteros. Marianne Faithfull, chaqueta de los consoladores. Rita Coolidge, estamos bien solos. Linda Ronson, tú el tiempo volverá. Emily Lou Harris, borreguéllele mi buen. Tolly Parton, achispeajos aquí espantan. A Pat Benatar, no se le puede tragar. Laurie Anderson, madre de los que se tiran a matar. Patty Smith, madre de los que volvieron para contarlo. Patty Smith, Kate Bush, jefa de los cocoteros. Chrissy Hine, ruega por nosotros. The Roach, buenas noches. Laura Branigan, pélame otra uva. Debbie Harry, partanle en cachitos. Go Goes, a chingar a su madre. John Jet, siga cabalgando, compañera. Beth Midler, Janice Joplin a lo bestia. Lita Ford, qué pavor. Gina Hagen, usted también échele, maestra. Siosi Sioux, reina de las pachecas. Lisa Gerrard, bendita entre las mujeres. Elizabeth Fraser, dulces carreteras. Margot Timmons, ruega por nosotros. Bonnie Rae, llegaste safe. Susana Vega, se mueve pero no llega. Annie Lennox, Marzo Mennox. Cecilia Toussaint, enviuda por nosotros. Lina Galindo, échale por nosotros. Rita Guerrero, fluye por nosotros. Julieta Venegas, venéganos tu reino. Esas Breeders, muévanse como anoche. Enya, tu silencio escandaloso. Tony Childs, ay, buey. Cine Ado Connors, ruega por nosotros. PJ Harvey, ruega por nosotros. Tracy Chapman, reina de las bicicletas. Lisa Germano, bicicleta de las reinas. York, peludos senderos que se bifurcan. Michelle Shocked, tú peleguis. Melissa Etheridge, qué tantito, qué tanto es. Courtney Love, ni hablar mujer, traes puñal. Babes in Toiland, más vale pájaro en mano que vas y chingas a tu madre. Sherry Prow, nunca más. Alanis Morissette, ahora por dónde. Selena, ya salió la luna llena. Britney Spears, muérete. Son muchísimas las mujeres que han enriquecido el panorama del rock. Son muchísimas las mujeres que lo han ensombrecido o que lo han verdaderamente mancillado. La onda fresa en las mujeres, onda buenísima en las mujeres. Aquí vamos a oír, por supuesto, la onda súper buena. Tino, ¿qué nos dices de Janis Joplin, mano? Uy, no, pues la reina, más bien la bruja cósmica, ¿no? Simón, tenía que estar hasta arriba, supongo que sí es la más picura. Ella es la jefa. Supongo que sí es este. No sé si Tulista es acá como jerárquica. No, para nada. Pero, este, pues de alguna manera la Janis, si es acá, pues la mera efectiva. Porque, caray, compas, ¿qué más quieren? Era bien yunky, era bien borracha, era bien jaladora, bien reventada, bien cogelona. Estaba guapa en su momento. Hay algunas fotos de ella desnuda. ¡Guau! Y luego, caray, lesbianes de... Digo, cantaba como si trajera adentro al pinche Dios Neptuno y Apolo juntos. ¿Qué más quieres? Y se suicidó, mano, que es todo lo que nosotros deberíamos de hacer y no nos atrevemos. Por eso es, creo, que la gente la admira tanto. Yo estoy de acuerdo y yo soy también de los que se apuntan al principio de la lista como grandes fans de Janis Joplin. Siempre fue sensacional desde que estaba con Big Brother and the Holding Company y luego con sus propias bandas. Pues de su tercer disco, Cosmic Blues, escogí yo esta rola que es bastante soulera, muy movida, muy sabrosa. Empieza con una larga introducción instrumental, pero mucha bocha y finalmente entra ya cantando la maestra con su voz portentosa. Aquí tienen ustedes, As Good As You've Been To This World, tan bueno como lo ha sido con El Mundo, de Janis Joplin.